Ahora vamos a cantar con amor esta canción Pues el mundo hay que salvar de la contaminación Tu ayuda es valiosa, lo debes saber Yo voy a decirte que debes hacer No debes siquiera papel estirar Pues tirar basura es contaminar Con el agua hay que tener una atención especial Y los lagos y los ríos los tenemos que cuidar A salvar el planeta hay que salvar A salvar el planeta hay que salvar No debemos de dejar de cantar esta canción Porque tenemos que ser nosotros de este planeta Un planeta feliz El cuidado del planeta es desde ahora Para nosotros desde ahora vivir en un mundo sano No tenemos que esperar a futuro Tenemos que hacerlo desde ahora Niños y niñas Jóvenes Juráis por Dios y por la patria Cumplir fielmente con la tarea que se les está encomendando Sí Bueno, que así lo hicieras Que Dios, la patria, la institución educativa La comunidad a la cual que pertenece Vea que se están dando los lauros Que se están consiguiendo los objetivos Los premios Caso contrario de los demás Están ustedes fundamentales Porque cada vez estamos comprendiendo que el planeta Tierra merece nuestro cuidado Merece de que se le trate como debe ser Cada vez los niños toman conciencia Y ellos son los portavoces Para que las personas adultas Cuiden el medio ambiente Que no arrojen basura Que no arrojen cáscara Que no arrojen bolsas Que no arrojen botellas plásticas a la vía pública o a la calle Que reciclen, que necesiten las calles Las plantas Que cuiden las plantas Nosotros estamos llevando a cabo un programa muy importante Como es la segregación de residuos sólidos Y recolección selectiva en casa O en fuente que se llama Que consiste en segregar En seleccionados residuos sólidos Y de esta manera estamos contribuyendo al medio ambiente En la forma de que ya no Estos residuos no van a ir al botadero Se van a reutilizar Estamos trabajando las tres R Reusar, reciclar y reducir Este evento es muy importante Porque está inculcando en nuestros niños La importancia del cuidado del medio ambiente Como les he dicho en la exposición No para un presente No para un futuro Sino para ahora desde el presente Porque todos tenemos el derecho Y el deber de vivir un mundo saludable Pero esta área es responsabilidad De todos nosotros Contribuir con este objetivo A salvar el planeta hay que salvar